Como su nombre lo indica, el insondable reality intitulado El Artista del Año pretende descubrir entre la manada de sabandijas que seleccionaron para la ocasión a un ser humano que se destaque por su talento y sus aptitudes artísticas. Algo que parece tan probable como que Porcelito se ponga a tomar clases de ballet clásico. Vamos a verlos bailar. Chicos, concéntrense, ¿eh? Abrir bien la boca y que se escuche lo que vos hablas. Lo vi perfecto. Me hicieron quedar horrible. Se los quiero decir, mañana lo hablamos. ¿Esto es lo que ensayaron esta mañana? ¡Fue un desastre! ¿Qué? ¿Debo eliminar a uno? ¿Yo debo eliminarlos a dos? Bueno, por favor, bata. Bueno, chicos, ¿qué canción eligieron de Pimpinela para cantar? Dímelo delante de yo. Ah, dímelo. Un artista es alguien que no va al lugar común. ¿A dónde? Que usa cosas nuevas. Un chorizo. Este, que se arriesga. Aún en una audición. Empiecen a equivocarse. Y no vayan a lo seguro. De nuevo, el cliché de cómo se canta, el cliché de qué es un artista. Lo tenés que tener en la sangre. Dices que vives pensando tan solo en hacerme feliz. Si fuera preciso por mí... ¡No, no podemos verla! ¡No, no podemos verla! ¿Qué si no estoy aturado? Esa es lo que es el amor. ¿Eh? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No, no podemos verla. ¡Qué boludo! Ahora, dímelo delante de ella. No me mientas más. Sí, sí, a bailar. ¡Cállate, por favor! Dímelo delante de ella. ¡Ladrón! ¡Sátrapa! ¡Aquello se terminó! Me dijeron que sea breve. No me gustó. Qué mala de hecho vos, ¿eh? Desafinaste. No me gusta la calidad de la voz. ¡La reina de la bailanta! Mucha fuerza, mucha fuerza y... Esto es algo que van a tener que trabajar mucho los coach. La confusión entre hacer fuerza y tener fuerza. ¡Aaah! Encima, si bien queda claro que bailando y cantando la cuestión viene bastante peliaguda, cuando a estas alimañas se les propone practicar suculentas performances interpretativas, en las que pueden crear sin restricciones, todo se pone... ¡Mucho peor! Van a tener que improvisar. Les va a pasar de todo durante la situación, el viento y más cosas, ¿no? Porque vimos que hay una gota, parece que les va a llover también. Siempre que llovió, paró. Imaginemos que usted, Melanie, hermosa, está a punto de casarse, pero el caballero entró y le dijo, ¡no! ¡Paren la ceremonia! ¿Enojada? Sí. La mesa está servida. Se va a matar, te voy a comer. Así, te voy a comer el corazón a besos. ¿Querés que te mande una longaniza para que la pruebes? ¡A recorrer sin límites tu cuerpo! ¿Eh? ¡Eso es lo que voy a hacer! ¡Qué boludo, mamita! ¡La gorda que estamos en una montaña de pasión! ¡Qué boludo, mamita, mamita! ¡Arriba! Imaginemos que está en una persecución que acaban de sustraer de todo lugar que encuentren la última comida que está en la faz de la tierra. Pan, salame, choricito hervido, hasta que pongamos ya el asadito. ¡Vamos con la comida! ¡Tenemos que llevar a la comida a todas las chicas de mi barrio! ¡Ah! ¡Pero, pero en el volante! ¿No entendés que fue muy importante? O sea, la conservación de la especie humana está en nuestras manos. Lo que pasa es que yo no fui a manejar. Agarré la auto y ¡uh! ¡Nurie! ¡Ping! ¡Ah! ¡Ros mi bolsa! ¡Ros mi bolsa! ¡Chicida de agua! ¡Aca el paraguas! ¡Es la última vez de la especie humana! ¡Muy bien! ¡No estoy pasando, tapas! ¡Ay, Dios mío! ¡Susten que no terminaba más! ¡Ah! Te escuché decir al principio, tengo mucho para ofrecer. ¿A dónde? A mí me gusta escuchar, tengo mucho para aprender. Escuche y aprenda. Y a veces cuando uno tiene mucho para ofrecer, pone de más, como creo que te está pasando. ¡Qué sofisticado! Y como la tele tiene que tener mucho punch, nada mejor para que no decaiga la cosa que ver a los conductores derrapar tanto o todavía más que los alelados participantes. Están en un camino de montaña, vos estás totalmente neurótica porque te perdiste. ¡Yi, yi, yi! Y él te está recriminando 10 años de vida de pareja juntos. Yo te quiero y por siempre. ¡No hubieras agarrado vos el volante! Yo no tendría que haber comprado un GPS pero para casarme con vos. ¡Porque sí te compraron descapotables! ¡Mirá lo que estamos viviendo ahora! ¡Ladrones! ¡Todos ladrones! ¡Son todos ladrones! ¡Me quiero separar! ¡Pasaste por arriba cinco libros! ¡Me quiero separar! ¡Nadie me dijo que tenía que estar en un auto donde no iban a estar comprando esas cosas! ¡Si vos me hubieras dicho que ese auto tenía dosas necesidades, no lo hubiera comprado! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nerviosa! ¡Me ponen este chuc, 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 chuc! ¡No, no, espérenme una cosa! ¡Esto es terrible lo que ahora te ha querido! ¡Tengo la lágrima! ¡Tengo la lágrima! ¿La tengo? ¡Tengo la de nuevo! ¡Guardala! ¡Es mi consagración como actriz! ¡Un aplauso! Bueno, este... Seguimos. No me aportó nada nuevo. Estamos en los últimos que están por entrar. Y lo que yo estoy buscando es como algo que traiga algo nuevo al grupo. ¡Déjate de joder! No sabemos de qué se van a disfrazar los creadores del ciclo para conseguir algo parecido a un artista entre semejante rumple de animanitos de Dios. Porque por ahora, lo único que han logrado aportarle al ambiente del espectáculo este verano es una refrescante ola de vergüenza ajena. Gente con problemas afectivos. Los artistas egocéntricos y depresivos. Los artistas enfermos que se defraudan. ¡Sí! ¡Nada le los quieran y los aplaudan!